La historia no debe olvidar a ningún presidente que no cumplió sus compromisos económicos y obligó a mucha gente a buscar en Estados Unidos las oportunidades que aquí jamás tuvieron. Pero los peores fueron los panistas, y ahora se los voy a comprobar. En tiempos de Fox, las remesas de migrantes crecieron al parejo de lo que aumentó las cifras de ilegales a Estados Unidos. Siempre ha habido expulsiones de mexicanos indocumentados de nuestros vecinos del norte, pero nuestra desmemoria cómodamente olvida que el problema es prioritariamente nuestro, por no tener un sistema económico creador de empleos. Fox se salió por peteneras declarando héroes a los migrantes por elevar las remesas más que casi todos sus programas de gobierno, ni realizó los cambios prometidos y mañana voy a seguir con Calderón.